hola amigas de nuevo con vosotras y esta vez traigo un tutorial para hacer un vestido estilo camisero vamos a hacer el patrón lo vamos a rectificar también para mordarlo al vestido que vamos a hacer y lo vamos a cortar lo van a dejar cortado ya en el próximo vídeo lo confeccionaremos bueno pues vamos allá mirar para este vestido yo tengo aquí ya los patrones base en la parte superior y la farda voy a sacar el patrón para el vestido entonces voy a calcar el cuerpo delantero para sacar el vestido copio el calco el el cuerpo pinza porque pinzas y le voy a poner en el pecho bueno no sé me la voy a dibujar después ya veremos cintura y cintura esta no esta no la vamos a poner y el cuello y esta es aquí bueno ahora ponemos la farda la farda también la básica lo que pasa es que como es para sacar el patrón del vestido no le he cortado la bajada de aquí delante ahí el cuello le voy a abrir un centímetro un centímetro un centímetro y le voy a bajar dos dos centímetros aquí le vamos a abrir también un poquito de aberturita así un poquito larguita le vamos a medir para la abertura le vamos a medir doce aquí y así la vamos a dejar así ahí y ahora el hombro lo dejamos como está marcamos la sisa ahora ahora de ancho como esta medida es básica es justa y este vestido va a llevar un poquito así de va a ir más sueltecito va a llevar la musetita también con una chispita de frunce pues aquí le vamos a dar dos centímetros en el pecho aquí le vamos a abrir dos centímetros después aquí en cintura le vamos a dar tres tiene los tres de la pinza los tiene pero yo le voy a dar dos centímetros más así y en cadera también tiene la medida justa entonces le voy a dar dos centímetros también más y aquí en el bajo llega aquí y yo le voy a poner de largo total al vestido ciento cinco desde aquí arriba ciento cinco es una chispita sobra del patrón aquí un filito medio centímetro sobra de aquí porque me lo voy a hacer un poquito más más larguito así bueno entonces esto ya viene recto para abajo le voy a medir aquí en el dobladillo los dos centímetros más y va a ir recto 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 hacia abajo no lo voy a abrir de abajo aquí vamos a marcar la cadera un poquito así así y aquí vamos a marcar el costado lo vamos a cerrar ahí así así esta es la cintura que sí la voy a marcar en la parte de delante le voy a poner una musteta de cuatro centímetros un cortecito aquí de cuatro y ahora le voy a poner un poquito de frunce y ahora le voy a poner un poquito de frunce y ahora le voy a poner un poquito de frunce marcamos los cuatro ahí voy a marcar la pinza hasta aquí hasta aquí y ahí este es el hombro y este el cuello eso se lo vamos a poner para no equivocarnos después con este trocito vamos a marcar lo que es el alto del pecho que es este de momento voy a cortar el patrón para hacer un poquito de reformitar le tenemos que hacer ahí esto vamos a cortar aquí aquí esta es la piececita que nos va a hacer falta después en la espalda aquí le vamos a abrir un poquito para ponerle el frunce tres rayitas le vamos a abrir para ahora abrirla y separarle el frunce le vamos a cortar también la pinza y cerramos esta pieza que esta no la va a llevar así y así y ahora vamos a abrir así así y este poquito así para que salga el frunce repartidito todo la vamos a poner en un trocito y así y así y así y así y así ya tenemos este poquito de arriba arreglado bueno el delantero lo tenemos ya preparado para cortarlo mira este es el patrón de la espalda que vamos a hacer lo mismo lo vamos a copiar vale y ahora ponemos la espalda ponemos la espalda partiendo desde la misma cintura aquí 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 un poquito hay más la cadera la cadera bueno bueno el patrón este de delante tiene de largo de espalda sesenta y uno creo que se lo voy a dejar en sesenta se lo voy a dejar en sesenta largo le vamos a quitar un centímetro a este delantero y aquí pues ponemos los sesenta también y aquí sesenta marcamos el largo ahí y ahora tenemos que darle los dos centímetros que le hemos dado al delantero para que quede más sueltecito y lleve un poquito de más huelecito como yo quiero dejarlo y ahora aquí en cintura le vamos a dar pues también tres le vamos a dejar dos igual que en la espalda y en el delantero y aquí otro foco también igual que en el delantero no quiero que lleve muchas curvas porque ya va sueltecito entonces no necesita que lleve tanta curva y ya esto recto hasta abajo bueno marcamos la cintura y aquí vamos a formar el cuello el hombro y la sesenta hay que coger bien los puntitos para que la curva salga en su sitio bueno pues ya el patrón de la espalda también lo tenemos preparado voy a recortarlo bueno y ahora a esta parte de la espalda tenemos que ponerle el trocito de la museta de delante este es el cuello y este es el hombro si lo ponemos así no nos coincide el hombro con el hombro tenemos que darle la vuelta para que quede hombro con hombro y aquí el cuello vamos a pegarlo y ahora ya este lo dejamos de momento la manga también la tengo aquí ya preparada también aquí le he dado aquí abajo cuatro centímetros más de la medida normal de aquí del puño y aquí arriba no va a llevar nada de frunce solamente un poco aquí abajo en la en la manga entonces la manga está allá también y ahora lo que vamos a medir es el cuello aquí me tengo que abrir una chiquita ahí tengo que medir el cuello para hacer el patrón aquí mide cuatro trece y medio trece puntos sin boca y ahora vamos a medir el delantero este le hemos quitado la museta pues mide menos este mide nueve bueno son trece punto cinco y nueve veintidós y medio ponemos la medida veintidós y medio ahí esta línea nos va a servir a nosotros de base le vamos a subir aquí tres centímetros y nos venimos con la curvita hasta más o menos la mitad del cuello más o menos no es una medida tampoco ahí exacta así y ahora le damos tres centímetros de ancho a ver aquí marcamos 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 y marcamos y ahora aquí vamos a volver a medir sobre esta forma que le hemos dado ya veintidós y medio aquí entonces cuadramos y aquí arriba le redondeamos la esquinita de arriba bueno ya también dejamos el cuello cortado ya tenemos aquí también el cuello cortado para nuestro vestido cuando cortamos cortemos el vestido en la misma tela una tira larguita para puño y que le cuelguen para dos lacitos pero esto ya no lo vamos a sacar pero esto cuando lo corten ya lo hacemos yo he doblado la tela a la mitad y la otra orilla la he traído aquí al centro veis aquí están las dos orillas y este es el hilo de la tela esto es un rayón muy finito muy fresquito y muy bonito un estampado muy bonito mirad que estampado más bonito bueno pues yo he colocado aquí ya la parte de la espalda bueno y esta ya la vamos a señalar vamos a marcar el la cintura para cuando lo montemos con el delantero pues que sepamos por dónde está la cintura y vamos señalando así y ahora marcamos también el hombro este es el hombro que lo tenemos que marcar aquí le vamos a dejar un centímetro de costura aquí aquí en el cuello también le vamos a dejar otro centímetro de costura en la manga le vamos a dejar dos dos centímetros y ahora aquí en el ancho le vamos a dejar tres centímetros ya sabéis que a mí me gustan los costados dejar costurita porque como el patrón es a medida que no es por talla me gusta dejar una poquita de costura el dobladillo le he dejado dos centímetros solamente para hacerle un dobladillito chiquitito a máquina y vamos a pasar a cortarlo pues ya este lo tenemos cortado como sabéis me gusta de pasarle señales en los tres centímetros que le damos aquí en el costado vean pues este ya está cortado ahora pasamos a poner delantero la parte de la espalda la he puesto con el dobladillo aquí abajo este le voy a dar la vuelta pero da igual porque el dibujo de la tela no tiene ninguna dirección va lo mismo para un sitio que para otro entonces no importa este tejido da igual para donde lo pongas como la tela se mueve tanto porque es muy finita y todas las telas están así tan finitas se mueven mucho entonces hay que sujetarlas bien con los alfileres para que no queden feas ni nada vamos a señalar el dobladillo ahí y al otro le he dejado yo así dos centímetros que son justitos marcamos el filo del patrón y el ancho de la arregla es lo que le hemos dejado de costura que son más o menos los tres centímetros aquí medio señalamos el el piquito y ahora medio centímetro solamente aquí el centímetro y aquí que lo tenemos ya también marcado ya lo tenemos marcado y señalado vamos a pasar a recortarlo cortarlo aquí es donde va a terminar el frunce en esta en esta línea veis esta línea que hay aquí ahí va a terminar y aquí va a empezar en esta de aquí o sea de aquí a aquí hay que repartir el frunce bueno pues ya tenemos también este cortado cortado y señalado y ahora vamos con la manga ya podemos poner la tela orilla con orilla la orilla la orilla siempre hacia abajo igual que el patrón va colocado así y aquí ponemos la manga medimos por ejemplo desde el centro desde el centro a la orilla hay 23 pues aquí para que salgan derechita tiene que haber 23 quiere decir que hay que girar un poquito así el patrón y ya lo cogemos con los alfileres aquí uno y medio y aquí abajo le vamos a dar dos también por si acaso me gustara un poquito la quisiera un poquito más larga una chupita pues mira hay un centímetro más para darle este es el delantero le vamos a hacer su marquita aquí y aquí el centro el centro también y aquí también lo vamos a marcar le vamos a poner un puñito para saber cuál es el centro vamos a cortar aquí abajo en el centro le damos un piquetito que es el centro aquí arriba le damos otro piquetito y aquí en la parte de delante pues le damos otro piquetito y ya tenemos marcar las partes de delante listo ya esto también para pasarle señales a la costurita del lado otra cosa que vamos a cortar va a ser el cuello el cuello aquí el cuello aquí los cuellos casi siempre por lo general se suelen cortar así atravesado a la tela este es el hilo ¿no? de la tela así pues el cuello queda al través lo vamos a dejar un centímetro más bien escasito siete o ocho milímetros y aquí igual poquita costura porque aquí no necesita tampoco más pues ya tenemos el cuello lo voy a dejar a falta de señalarlo y ya para cortarle la entretela y eso bueno pues nada ya hemos terminado y ya como os he dicho antes en el próximo lo confesionamos espero que hayáis entendido todo bien muchas gracias por estar ahí y agradecer a todos vuestros comentarios me gusta que preguntéis y yo aclarar vuestras dudas muchas gracias muchas gracias hasta el próximo chao 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 Gracias.